Gracias, presidente. Buen día, buenos días a todos y a todas. Bien, la conocida LARSA, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, forma parte de lo que podríamos llamar el núcleo duro de las leyes que supusieron una contrarreforma y que se aprobaron en la legislatura con mayoría absoluta del Partido Popular y que junto con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria suponen la concreción, la plasmación del artículo 135 de la Constitución, que constitucionalizaba las políticas de austeridad para que el único criterio básicamente de las políticas públicas fuera ese, fuera la estabilidad presupuestaria. Una ley que supuso una involución democrática con un marcado carácter antisocial y además impuesta de forma autoritaria. Hay que recordar que 3.000 municipios interpusieron un conflicto ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local. Hay que recordar que se impuso sin diálogo con el resto de los grupos parlamentarios. Hay que recordar ya las sentencias adversas contra esta ley del Tribunal Constitucional y los recursos también presentados por los parlamentos de Extremadura, de Cataluña, de Navarra, de Asturias o de Canarias. Su contenido suponía una involución. ¿Por qué tanta oposición de grupos, incluso de ayuntamientos, gobernados por el propio Partido Popular? Pues porque era una ley claramente antimunicipalista. No pretendía, como ahora se ha dicho, evitar duplicidades y clarificar competencias. Lo que quería era eliminar competencias, reducir las competencias de los gobiernos locales. Ese era el objetivo, que los ayuntamientos no pudiesen desarrollar políticas de servicios sociales, en educación, en atención primaria, en inspección sanitaria o políticas de fomento del empleo. Aunque eso, posteriormente, no se llegó a concretar. El otro objetivo que tenía esta ley era impulsar el control presupuestario sobre los ayuntamientos. Y una cuestión muy importante, que era abrir la puerta a las privatizaciones y a las externalizaciones de servicios públicos. Cuando se ha demostrado, hay informes del Tribunal Constitucional, que demuestran que estas privatizaciones y externalizaciones suponen un sobrecoste y no suponen mayor calidad en la prestación de los servicios. Un sobrecoste de entre el 22% y el 71% del coste. Cuando en estos momentos en Europa hay incluso una corriente a favor de la remunicipalización, por ejemplo, del servicio del agua en ciudades como Berlín, París, Hamburgo o Londres. ¿Cuál era el objetivo político profundo de esta ley? Esta ley tenía dos objetivos que son coherentes con el modelo de Estado y de sociedad del Partido Popular, que era la recentralización de competencias. Para el Partido Popular los gobiernos locales no son gobiernos como tales, con competencias políticas, sino que deberían ser puras gestoras administrativas sin contenido político real. Y el otro objetivo, evidentemente, es la reducción del Estado social, la reducción del gasto social, del gasto que pueden desarrollar los ayuntamientos. Era debilitar el mundo local, era recentralizar. Ese era el objetivo coherente, digo, con el modelo de Estado y el modelo de sociedad del Partido Popular. Estamos de acuerdo con lo que plantea la proposición no de ley, en el sentido de que no solo se trata de derogar, sino de que se trata de que tengamos una nueva ley de bases del régimen local que debería ser una auténtica ley de gobiernos locales que descentralizara aún más, fortaleciera el municipalismo. Porque hay una cuestión fundamental, que es que el grado de descentralización de un país, la fortaleza que tengan los gobiernos locales, es un elemento para valorar la calidad democrática de un país. Es una medida de la calidad democrática de un país. Por tanto, este país necesita, para mejorar la calidad democrática y la prestación de servicios, una nueva ley de gobiernos locales y una nueva ley de haciendas locales. Pero hemos añadido otra cuestión que nos parece más urgente aún. Todo es urgente, pero esta nos parece muy urgente y que el gobierno debería ya impulsarla, que es la modificación de la regla de gasto, que es un verdadero problema ahora mismo para los gobiernos locales, que incluso estando saneados, muchos ayuntamientos no tienen limitada su capacidad de gasto y que se aplica en España como no se aplica en ningún otro país de Europa. Por tanto, les decía, votaremos favorablemente a esta proposición no de ley. Somos una fuerza municipalista. Y, de hecho, nosotros presentamos una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, que en su momento el Partido Socialista se abstuvo a esa proposición de ley porque dijeron que se quedaba corta. Bueno, esperemos que la derogación que lleven ustedes de la ARSAL sea, como mínimo, igual, sino mejor que la que nosotros presentamos. Gracias.